Bueno, él es el que entrevista a medio país, a media ciudad de Guayaquil, siempre en el deporte extremo y siempre echando para adelante con sus proyectos de comunicación acá en la perla del Ecuador. Jaime de la Cruz Castillo, director de Fuerza Deportiva Extreme y también de Ecuador en Directo. ¿Qué le parece la gala de la cual ustedes en la parte técnica, en la parte gráfica, han participado activamente en la gala de premiación del doctor? Bueno, yo me siento contento de que ustedes estén aquí y que hayan hecho este reconocimiento a grandes personalidades del ámbito político, del ámbito de la investigación. Yo creo que ustedes están dando un reconocimiento justo a grandes personalidades de América Latina. Y muchísimas gracias a ustedes por visitar Guayaquil y ser parte también de esta familia. Nosotros los queremos acoger como guayaquileños también, como ecuatorianos. Algún día también se queden de pronto un largo tiempo por acá y compartiendo esos conocimientos que ustedes tienen. Antonio Molina, el autor de aquel libro Los Cuatro Jinetes de la Narcocracia o Cinco Jinetes. No, no, los jinetes eran cinco, cuatro, da igual que seguro. Sí, hay muchos jinetes por ahí todavía galopando. Antonio Molina, usted fue premiado por Prensa Escrita, ¿verdad? Prensa América Internacional en 2018. ¿Qué palabras le merecen a su persona este premio latinoamericano que hoy recibirá? Te digo, mira, estoy yo muy satisfecho. Estoy muy satisfecho primero porque proviene de una organización que ha dado muestras de alta ética y mucho profesionalismo. Y segundo, porque no puedo decir que no lo merezco, lo merezco. Estoy convencido de eso. Y ojalá que los periodistas que nos siguen, nos emulen, nos sigan y que haya siempre, en lo posible, la excelencia por sobre todas las cosas. Señores integrantes de la mesa directiva, distinguidos comunicadores sociales de América Latina que participan en la gala Prensa América Internacional 2018, damas y caballeros. En nombre del abogado Jaime Nebot Saadi, alcalde de la ciudad de Santiago de Guayaquil, me es grato ofrecer a ustedes una cordial bienvenida a esta ciudad que progresa en libertad y que se siente el orgullo de tener su líder histórico en la persona del alcalde Nebot. Guayaquil se siente honrada por constituirse en sede de la gala Prensa América Internacional 2018, la cual constituye un importante espacio que congrega a los más destacados del periodismo interamericano, el mismo que inspira su accionar profesional bajo la éxida de la libertad de prensa, expresión y pensamiento. Entendidos como grandes valores cuya conquista ha tomado siglos a la humanidad y que actualmente los pueblos de América gozan de democracia y participación popular. En igual forma, Guayaquil es una comunidad que ha liderado las grandes transformaciones de la República. Gracias a ellas, es que el Ecuador ha sido forjado en comunión con los intereses de los pueblos hermanos de América Latina. El espíritu de libertad y amor por la verdad como características de la prensa libre inspire a todos los comunicadores sociales de América recordando incluso a aquellos que ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber periodístico. Que este encuentro internacional de periodistas, comunicadores y todos quienes se vinculan al mundo profesional de la prensa fortalezca los vínculos de unión fraternal permanente de permanente formación académica y ética profesional como las grandes horizontes de todas las actividades del quehacer periodístico americano. Expreso a nombre del ibérico pueblo guayaquileño y del señor alcalde y abogado Jaime Leboza Avis una sincera congratulación a los ilustres personalidades que reciben llenos de merecimiento la prensa otorgada por Prensa América Internacional 2018 en sus diversas categorías. Guayaquil es una urbe relacionada con la prensa y sus valores de allí que invito a ustedes a sentirse en gaza y a continuar su producción informativa veraz, analítica y objetiva pensando únicamente en el bien de la colectividad exclusivamente razón de ser para quienes aman y sirven a sus semejantes. Finalizo evocando el pensamiento del doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo el mestizo genial y precursor del periodismo libre en la real audiencia de Quito que dice La pluma debe de ser el intérprete fidelísimo de los pensamientos más ocultos del hombre. Damas y caballeros gracias por su atención y bienvenidos a esta su casa la perla del pacífico denominada Guayaquil. Muchas gracias. Señor Carlos Julio la prensa internacional sus aprendices hemos viajado desde muy lejos para reconocerle a usted su gran trabajo su gran solidez periodística y esta noche hemos venido desde seis países para decirle a América que usted es el periodista el periodista que todo el mundo admira y que queremos escuchar sus palabras de cara a esta premiación latinoamericana que levanta tu nombre y la bandera del Ecuador. Muchas gracias colega González ojalá pueda transmitirles todo el sentimiento que eso significa para mí. Dostoyevsky decía que le encantaba hablar en las casas de techos bajos porque en las casas de techos bajos se oyen los latidos del corazón y hoy quisiera que ustedes me sientan con esa emoción para mí representa mucho porque esta es la casa del pueblo en primer lugar en segundo lugar el Palacio Municipal ha sido testigo mudo testigo de mi labor como reportero porque se ha dicho en mi currículo y eso me enorgullece yo soy reportero periodista cronista periodista cronista lo de aquello de periodista viene comenzé comenzé como reportero avancé a jefe de redacción editor jefe de redacción he dado cursos en la universidad estatal en otros medios y principalmente colega me enorgullece que aquí está presente mi hijo Julio que fue jefe de redacción del diario del universo y Carlos Luis que es actualmente el director de medios de comunicación y muy complacido de que sea la prensa américa la que se haya acordado de este modesto servidor tomando los micrófonos de prensa américa internacional quiero preguntar al grande al máximo representante de nuestros periodismo del periodismo internacional licenciado Roberto González Short y preguntarle como se ha sentido en nuestra linda ciudad de Guayaquil en esta noche de los premios doctor Zenobio Saldivia 2018 Marcia a título personal menos cansado que en la otra oportunidad que he venido porque realmente el equipo de prensa américa Ecuador hizo todo entonces prácticamente vinimos para tomarnos la foto realmente eso significa un gran éxito un gran hit pero a título personal muy relajado muy cálido muy agradado con el cariño de los ecuatorianos de las autoridades nunca me imaginé recibir la palmadita de los grandes periodistas dueños de grandes corporaciones televisivas y diarios para esta persona que yo soy un aprendiz en el sentido práctico y literal de la palabra así que me siento aceptado yo quiero que Ecuador me adopte a mí de alguna manera como un hijo pródigo que pese a que nunca me fui desde que conocí Ecuador no me he ido aquí estaré ojalá siempre con mucho gusto prensa américa internacional estará guardado en el corazón de todos los ecuatorianos especialmente de los guayaquileños y yo como representante de la serranía ecuatoriana también lo adopto para que él siempre traiga estos premios esta alegría esta calidez y junto al doctor Zenobio Saldivia que está aquí presente con nosotros decirles un muchísimas gracias de parte del periodismo ecuatoriano del colegio de periodistas del guayas y de la fenarpe gracias a ustedes por su gentil visita una gran gala querían honrar tu nombre tu trayectoria tus aportes como periodista a la sociedad que impresión le merece ahora que eres un galardonado internacional a ver voy a hacer una división de lo que te voy a comentar hubiese querido dar unas expresiones desde el podio porque esto tiene para mi un significado especial y creo que para todos porque siempre se acostumbra y muy mal a galardonar y reconocer méritos profesionales cuando estamos ya bajo tierra pero ahora que el señor no tiene con vida con energía con capacidad recibir esto esa iniciativa de ustedes es extraordinaria yo lo animo para que continúen en esta cruzada que en realidad es de mucho quilate y mérito y que Dios los bendiga para que tengan fortaleza y cada vez que tengan que hacer reconocimiento de periodistas en latinoamérica aumente el número muchísimas gracias Roberto porque tuve el honor de conocerte a través de Walter González y de todos estos compañeros amigos de lucha periodística yo le digo porque el periodismo es una lucha incesante no es una cuestión de solamente hacer una noticia es una lucha permanente muchísimas gracias y muchas felicidades a la vez gracias bien seguimos con el doctor Caja Salvatierra ícono de la medicina y del periodismo acá en tierra en el centro del planeta doctor ¿qué le pareció que Guayaquil se paralizara por algunos segundos y temblara cuando se pronunció tu nombre? no es extraordinario me parece en primer lugar quería intervenir para agradecer a ustedes compañeros hermanos chilenos que vengan a galardonarnos a nosotros ciudadanos ya de edad periodistas viejos periodistas de la vieja escuela de aquí de nuestro país que sean ustedes los chilenos nuestro fraternal abrazo y agradecimientos eternos porque el periodismo es esto es comunicación es poder entablar este diálogo de alma y alma mente a mente espíritu y espíritu entre los ciudadanos para ser un país una patria cada día mejor gracias a ustedes gracias por venir a nuestro país y por darnos esta oportunidad de que nos conozca la gente quienes somos y que es lo que hemos hecho en beneficio de nuestra patria y de nuestro país muchas gracias mi querido amigo González Carlos García Neira pionero de prensa américa de asuntos internacionales desde hace rato ya uno de los que tiene más trayectoria que yo y que envidia pero envidia de la buena y eso significa gracias Carlos porque has sacado adelante junto con tu equipo de trabajo y con Walter y todos los demás este proyecto que te parece fue un trabajo duro porque sabíamos que iba a salir bien porque cuando ponemos con Walter el corazón y la vida para que algo adelante lo hacemos cueste lo que cueste pero lo importante es salir adelante triunfante bueno él es Carlos García Neira uno de los grandes de américa uno de los grandes del ecuador y también tenemos a la hija de don Hugo Cepeda Delgado Cepeda Delgado Cepeda que él está malito de la salud esa semana se puso un poquito malito su nombre bueno mi nombre es Betsy Delgado y también estoy malita de la garganta mi papá les manda un abrazo muy cariñoso les agradece muchísimo esta distinción en vida hermano en vida como dice el poema Diana María Rabaté a sus 97 años que reciba él estos reconocimientos es algo muy especial lamentablemente está con una infección en la conjuntiva y eso le impidió venir pero yo lo estoy representando y disculpen mi voz pero aunque no cantó tan bonito como Marcia pues los gajes del oficio cobran la factura gracias por eso yo quiero homenajear a Chile desde Guayaquil Ecuador diciendo si vas para Chile te ruego que pases por donde vive mi amada es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada la adornan las parras la cruza un sendero y al frente y al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero si vas para Chile te ruego viajero le digas a ella lo que yo te quiero ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!